Mienteme No sigamos así, teme Porque el tiempo ha pasado Me falta el aire si tú no estás Esta noche no me dejes solo Quédate a mi lado con mentiras Y entender acerca del amor Que por mí siente tu corazón Miente Dime que tu vida sin mí no existe Que jamás me dejarás solo y triste Porque el destino lo quiso así Miente Dime que tu amor solo es para mí Que jamás pensaste en dejarme ir Porque tú sabes que vivo en ti Solo en ti Solo en ti Quédate a mi lado con mentiras Mienteme 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 Dime que tu amor solo es para mí Mienteme 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 Mienteme